Yo no sé si podrá esta salva llegar a usted Bajo los cruceros, va por la noche Buscando el pueblito donde la dejé Bajo los cruceros, va por la noche Buscando el pueblito donde la dejé Por oír otra vez la tonadita de su voz Niña de los ojos, color de olivo Me iré tras la zapa, romero de amor Niña de los ojos, color de olivo Me iré tras la zamba, romero de amor Esta zamba es de usted Caíce con nostalgias de miel y de voz Cuando usted la escuche, crecida en sombras Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy Cuando usted la escuche, crecida en sombras Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy Sos entre las hojas del otoño Primavera en las mañanas, de mis sueños al despertar Sos todo ternura Y cuando amas y en silencio me reclamas Que me quede un poco más Sos la dueña de mi pensamiento Agua fresca de mi manantial Un rebrote de mis ilusiones Cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar Un rebrote de mis ilusiones Un rebrote de mis ilusiones Un rebrote de mis ilusiones Cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar No soy tan poquito, casi nada Soy la sombra de la soledad Donde los silencios se hacen lejos Para que mis pensamientos se recuerden mucho más Donde los silencios se hacen lejos Para que mis pensamientos se recuerden mucho más Volví para estrecharte la ilusión Contarte intimidades a este amor Volví por el recuerdo del aroma de tu piel Volví para ser uno y para nunca más volver Volví por el recuerdo del aroma de tu piel Volví para ser uno y para nunca más volver Y todo permanece como la primera vez No cesa el alma de buscarte donde estás Me desespera el miedo de tu ausencia en el lugar Lugar en donde amé tus grandes ojos y tu piel Me desespera el miedo de tu ausencia en el lugar Rubar en donde amé tus grandes ojos y tu piel Y regresé Porque necesitaba verte por última vez Decirte que grande es la pena si no estás Y amarte como se aman La simpleza y la bondad Volví Pero no estará más Y hoy me cuesta respirar El aire laboral por el placer 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 Moriré, de amor y amor, espérame, Diosito me ha perdido antes de ayer. Que te devuelva en el perfume del cifrés, aquellas noches que yo te adoré. Que te devuelve, mañana, yo, ¿dónde andaré? Pero tengo un amor que un día volveré. Oh, no llores por favor, en la crianza no te vayas, quédate. Porque será que se estremece hasta la piel Será que te he dado como nunca ven Pero amanece y ya lo ves Me voy amor, te dejo un beso, espérame Con tu cuello que brina Cuando estés a una ceniza Tus sueños entonces me llevan Como un coleta en la brisa Tus movimientos me llevan Como un coleta en la brisa Ya me estoy acomodando En este instante del tiempo Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los ves al viento Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los ves al viento Esta zamba chaviel Se hace en hogar en la distancia Quiero hacerte el amor En las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela mis sobrazos Quiero hacerte el amor En las mañanas de Santiago Amanecerle mis sobranzas y vueltas y vueltas y vueltas